Hasta ahora parece que están reunidos los jueces de aquí de la Junta Electoral de Santiago para tomar una decisión, todavía no han informado que van a sacar los delegados, cosa que sería ilegal debido a que cada partido acredita a su delegado para que los votos sean contados en presencia de los delegados políticos de cada organización. En ese sentido yo creo que esa medida no procede y nosotros como candidatos tampoco la vamos a permitir porque la transparencia, la diafanidad y la garantía del proceso está en los jueces y en los delegados políticos de los partidos que representan a los candidatos. ¿Hay algunas irregularidades que se han dado con las actas? Bueno, las irregularidades que se han dado han sido el mal llenado, la manera inadecuada que se manejaron, también hay problemas porque algunos presidentes, algunos funcionarios de mesa actuaron de manera irresponsable que no llenaron algunas actas, contaron los votos pero no las llenaron y ahí está el equipo de la Junta conjuntamente con los delegados políticos cotejando y cuadrando esas actas para ser limitadas. Hasta ahora ese impasse se podía resolver hoy porque estaban trabajando con la circunstancia 03 que era la que ha tenido la mayor tensión pero en eso nosotros estamos aquí como candidatos esperando para ver el final de ese proceso. Teníamos entendido de que usted era uno de los que estaba ya clasificado, si se puede decir. ¿Y qué ha pasado con su caso? En el caso mío yo estoy clasificado. Yo tengo todas mis actas y tengo todos los boletines finales de los demás municipios y la candidatura mía no tiene ningún problema. Ya yo clasifique como candidato a diputado y estamos en espera solamente del cierre de la Junta Electoral de Santiago, municipio de Santiago, para completar la circuncrición 03. Ya tengo el boletín final de Tamboril, de Licea y de Puñal, de Baitoa, que son los municipios que comprenden la circuncrición y solo me está faltando el boletín final de Santiago para yo cuadrar con cuántos votos fuimos diputados electos ya en este proceso. Esto está fuera de la discusión. ¿Su nombre? Nelson Marmolet. Muchísimas gracias. Vamos a continuar.